Abróchate los cinturones, porque aquí comienza Sergio Méndez, Shazam, The Master of the Truth. Hola amigos, buenas tardes, buenas tardes, los saludos a mi amigo Sergio Méndez, por aquí andamos con el buen amigo Adrián Huitrón. Él se dedica a hacer diseños en calcamonía y me va a poner unos rótulos en el vidrio. Pues así es chicos, ¿cómo la ven? Pasen y visiten la tortillería estilo Chihuahua, Sergio Guadalupe. Bueno, ahorita que ya vaya pegando, ahí voy tomando video conforme lo voy haciendo. Pues acá está el tremendo Hulk, y a ver si nos vamos el sábado a Martínez de la Torre o a Huitláhuac, uno de los dos. Así es señores, ¿algún número para que te contacten Adrián? 712, 170, 66, 29, 66, 29 con Adrián Correa. Así está señores, ya conforme vaya haciendo el trabajo, ahí ustedes mismos van a estar viendo y catalogando qué tal está la chamba. Pues así es como va quedando, pura calcamonía. Ahora él te hace una maqueta para darte ideas, si tú no tienes alguna idea de cómo crear tu anuncio, ¿verdad? Bueno, pues así es señores. Pues así es señores. Pues así es señores. ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, pues así es como está quedando. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, pues así es como quedó El trabajo de Adrián Ahí a todos los que se le ofrezca El trabajo de él Él es todo Tipo material ¿Qué material trabajas Adrián? Publicidad en general ¿Publicidad en general? Sí, lo de preferencia pues divinidad Vinil Vinil, recorte de vinil ¿Pudieras dar otra vez tu número de teléfono? 712-170-6629 Ahí está amigos, aquí en Atalacomulco, Estado de México Se encuentra él Y él les hace una maqueta Y les hace la cotización Bueno amigos, este fue Tortillas de harina estilo Chihuahua Adiós Ven y participa Y sé parte de nuestra familia Suscríbete ya a través de Facebook Islaj Chazan The Truck Chazan The Master of The Truck